En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de la dimensión teológica, es la que estamos estudiando hoy, hemos hablado de la creación como lugar de la revelación de Dios, porque en sí misma la creación nos habla del poder, de la bondad y de la sabiduría del Señor. Pero entra una cosa espantosa que se llama el pecado, ese pecado que ya aparece desde los comienzos de la historia de la humanidad, y el pecado hace que las cosas sean ambiguas, la ambigüedad. ¿En qué consiste esa ambigüedad? Consiste en que las cosas siguen hablando algo del poder, de la bondad, de la sabiduría, pero también que potencialmente, pues, llegan a ser ídolos para nosotros. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano es algo bello, es algo bueno, pero la idolatría del cuerpo produce personas obsesivas con no envejecer, o personas obsesivas con tener las medidas de lo que se considera un cuerpo perfecto. En mi país y en otros países ya tenemos una cantidad de víctimas ofrecidas en el altar de la belleza, y da muchísimo dolor. Tenemos el caso de varias mujeres jóvenes que ya eran muy, muy lindas, pero no les bastaba ser muy lindas, querían ser perfectas. Entonces, se hacen operaciones y operaciones para llegar a tener ese cuerpo exactamente perfecto. Y en algunos casos, algo sale mal en la operación y la persona muere. O como son tantas operaciones, no pueden hacerlas todas con los estándares de cuidado, de anestesia, de lo que vale una operación. Entonces, hacen una operación con una persona que no tiene las cualificaciones y viene una infección o viene lo que sea y la muerte. Entonces, pensar uno, una jovencita que tenía 23, 24 años, era una muñeca absolutamente preciosa, lindísima mujer, pero quería ser todavía más linda y murió. Entonces, quedó un cadáver bien bonito. Y uno dice, pues realmente es como una víctima ofrecida en el altar de la belleza. Y así podríamos dar muchísimos otros ejemplos, ¿no? Incluso la naturaleza misma puede ser idolatrada. Observemos lo que sucede en el paganismo. El paganismo es idolatría de la naturaleza. O en las supersticiones también pasa eso. La persona que está absolutamente dependiente de los horóscopos y de la posición de las estrellas, o la persona que depende completamente de cosas como los aromas o las esencias florales o los sonidos. Es que hay cada tipo de superstición. A mí me ha salido por Facebook varias veces, últimamente no, pero varias veces me ha salido propaganda o publicidad. Me ha salido publicidad sobre un sistema mágico para tener una mente positiva y ser uno próspero y rico. Y son como unas palabras que se suponen unos sonidos. Hay una frecuencia. Lo revisten de un cierto aspecto científico. La frecuencia de los tantos gercios. Si usted oye esa frecuencia, su cerebro entra en una armonía profunda. Puede pensar lúcidamente. Más o menos se desatonta. Y con ese destrabe de su cabeza, ya le destrabaron por fin la cabeza, que no es poca cosa. Entonces, ya la persona ahora sí puede pensar bien y se vuelve un genio para las finanzas. Eso también es idolatría de la naturaleza. Idolatría, ¿quién lo creyera? De un sonido. Entonces, las cosas se volvieron ambiguas. ¿Y cómo nos saca Dios de la ambigüedad? Dios nos saca de la ambigüedad a través de la revelación de su palabra. ¿Qué es lo que hace la revelación? La revelación hace tres cosas, básicamente, que las vamos a escribir aquí. La revelación hace varias cosas. Por una parte, la revelación esclarece los principios morales fundamentales. En ese sentido, los elementos más conocidos, por ejemplo, de la ley de Moisés, son como una especie de clarificación sobre la ley natural. Entonces, aquí ponemos la palabra revelación. La revelación hace varias cosas. Primero, esclarece los principios. Esclarece los principios de la ley natural. A ver, necesitamos, ¿dónde está? ¿Un borrador? Por favor. Esclarece los principios. Solo este, gracias. Que aquí estaba escribiendo como mal. Esclarece los principios de la ley natural. Entonces, el decálogo nos hace ver algo que también es alcanzable por la razón humana. Que mentir, envidiar, adulterar, dar falso testimonio, matar, robar, que eso no es bueno. Eso es esclarecer los principios de la ley natural. Y ese es un bien que trae la revelación. Un bien fundamental que trae la revelación. Bueno, ¿qué otro bien trae? La revelación tiene un carácter pedagógico, es decir, educa en la obediencia. Sobre esto hay un ejemplo interesantísimo. Educa en la obediencia. Esto vale especialmente para las prescripciones de tipo ritual. A veces uno se pregunta, ¿qué sentido tenían ciertas prescripciones de la ley de Moisés? Eso de que no se puede comer cerdo. O por ejemplo, ¿qué sentido tiene que no se debe hacer una pieza de vestir que revuelva lana y lino? ¿Por qué eso sirve? ¿De qué sirve eso? Pues eso educa en la obediencia. ¿En qué sentido? Yo voy a dar el ejemplo que siempre doy, que es el de un hogar. Vamos a suponer que en una casa, el papá o la mamá o ambos ponen esta norma. No hay más televisión después de las 8 de la noche. Entonces un niño, muy inteligente y muy crítico, podría decir, papá, ¿qué sucede a las 8 de la noche? ¿Es que la televisión a las 8 de la noche y un minuto es peor que la televisión de las 8 de la noche? ¿O de las 7 y 59? Realmente el número 8, de las 8 de la noche, tiene algo de caprichoso. Podría ser que la televisión se apaga a las 7 y media, o podría ser que la televisión se apaga a las 8 y media, o a las 8 y 22. Lo importante es que hay una educación, hay una línea que se traza. Hay un límite que se pone a las pretensiones, los apetitos y las codicias del yo. Y ese ponerle un límite a los apetitos, eso es formativo. Porque una de las cosas que hizo el pecado, que no está escrito ahí, una de las cosas que hizo el pecado, pero que sí lo hemos mencionado en nuestra conferencia anterior, es alimentar nuestra soberbia, nuestra rebeldía. Entonces, al poner un límite a nuestras pretensiones, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, se le está también poniendo un límite a nuestras pretensiones de rebeldía, de soberbia. Es decir, nos estamos educando en la obediencia. La ley de Moisés, entonces, en muchos de esos rituales, estaba preparando nuestros corazones en la obediencia, poniendo un límite. Usted piense, por ejemplo, otro caso semejante de familia. El niño que a las diez y media quiere comerse otro chocolate. La mamá dice, no, este no es el momento de comer chocolate. Vamos a esperar, después de la comida, tal vez haya algún postre o algún dulce. Pero este no es el momento. Si el niño se comiera un chocolate a las diez y media de la mañana, ¿quiere decir que sería pecado mortal, golpe de estado, tragedia cósmica? No. Pero al ponerle un límite, se le está educando. No todo el tiempo es tiempo de chocolate. Y no todo el tiempo vas a hacer lo que a ti te guste. No todo el tiempo tu apetito es el que tiene que mandar. En esta casa no eres tú el que gobierna todo. Todas esas lecciones le está dando la mamá cuando le pone un límite y le dice, ahora no hay chocolate. Entonces, lo mismo hace la ley de Moisés. La ley de Moisés se educa en la obediencia. Son dos cosas que hace la revelación. Aquí estamos hablando de la revelación en el Antiguo Testamento. Que yo creo que eso es bueno aclararlo acá. Porque es que luego tenemos que hablar de la revelación en el Nuevo Testamento. Entonces, la revelación esclarece los principios de la ley natural. La revelación en el Antiguo Testamento, concretamente la ley de Moisés, educa en la obediencia. ¿Y cuál es el tercer bien que trae la revelación en el Antiguo Testamento? El tercer bien que trae es que dirige la mirada hacia la trascendencia. Dirige nuestra atención hacia lo trascendente. Nos dirige hacia la trascendencia o hacia lo trascendente. Esto se nota especialmente en la fiesta litúrgica. En las fiestas litúrgicas hay una especie de evocación, una especie de inspiración que nos invita a mirar más allá. Cuando se celebra, por ejemplo, el Cordero Pascual, se está recordando la salida de Egipto, pero también se está evocando el poder liberador de Dios que finalmente no se limita al Faraón, que no se queda en los siglos pasados. Por eso la Carta a los Hebreos nos habla mucho de los sacrificios del Antiguo Testamento como una especie de figura de anticipación, como un boceto que luego habría de concretarse en una realidad. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como la diferencia entre el plano y la casa, o entre la figura y la realidad, o entre la foto y conocer a la persona. Entonces, esos son los tres grandes bienes que trae la revelación del Antiguo Testamento. Como la revelación en el Antiguo Testamento, que es otra manera de hablar prácticamente de la ley de Moisés, esclarece los principios de la ley natural, así nos saca de la ambigüedad. Como educa en la obediencia, así también fortalece nuestra voluntad para que salgamos de la ambigüedad. Como nos dirige hacia lo trascendente, le da la prelación a lo correcto, a lo positivo, y nos saca de la ambigüedad. O sea que la ley de Moisés es un triunfo sobre la ambigüedad. Es un triunfo sobre esa especie de confusión en la que queda la mente. Y ese triunfo sobre la confusión es lo que hace que se compare a la ley de Dios con la sabiduría. La sabiduría. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Más dulce que la miel. Todas esas expresiones que son muchísimas que en los proverbios, en el libro de la sabiduría o en los salmos exaltan la hermosura y la dulzura de la ley tienen que ver con esa experiencia de cómo la ley me saca de la ambigüedad. Porque uno queda en la ambigüedad después del pecado. Las cosas me pueden llevar a Dios o me pueden apartar de Dios. Son ambiguas. La ley de Moisés resuelve ese problema. Los profetas Los profetas son los garantes de la alianza porque esta ley se presenta no como una enseñanza abstracta sino como un pacto de amor, como un lazo de amor. Un lazo que une a Dios con su pueblo. ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano como está tu Dios cada vez que tú lo invocas? El pueblo elegido es el pueblo es el pueblo que ha sido amado. Pueblo amado. La ley no es simplemente una instrucción abstracta. La ley es un código de amor. Por eso dice a través del profeta Oseas con lazos de amor te atraía. Lazos de amor. La ley no es simplemente una abstracción. No es un código abstracto. Es una expresión del amor de Dios que se interesa por su pueblo. Lo que Dios te manda dicen en el Deuteronomio lo que Dios te manda no es algo lejano no está más allá de las islas para que tú digas ¿Quién va a ir por allá a traerlo? No está más allá de los cielos para que tú digas ¿Quién va a subir a traerlo? Cerca de ti en tu boca está la palabra que te salva. Entonces la ley es una expresión de la cercanía de Dios. Esa es la revelación. dice el profeta Miqueas se te ha hecho ver oh hombre ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Se te ha hecho ver ¿qué es lo que Dios quiere? Eso es salir de la ambigüedad. Esa es la revelación del conocimiento de Dios. Lo que Dios quiere de ti. Que ames la justicia. que practiques la misericordia y que camines humildemente ante él. Que resumen tan bello eso está en el profeta Miqueas. Se te ha hecho ver oh hombre ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que practiques la justicia que ames la justicia que practiques la misericordia y que camines humildemente ante Dios. O sea que la ley de Moisés era la respuesta ya está fin de la historia termina el curso. no tan rápido. La ley de Moisés siendo tan bella y en cierto sentido tan completa todavía tenía un fallo muy grande. Un fallo no significa un error sino significa una deficiencia algo que le faltaba. ¿Qué le faltaba a la ley de Moisés? Sabiendo que tenía todo. Mira esclarece los principios morales educa en la obediencia nos dirige hacia la trascendencia ya está resuelto todo no, no está resuelto todo. Precisamente la experiencia de los profetas que son los grandes garantes de la ley y de la alianza la respuesta la experiencia digo de los profetas muestra muestra que la ley de Moisés no es suficiente. ¿Por qué? Bueno hay que ir a textos clásicos como Jeremías capítulo 31 o como Ezequiel capítulo 36 y hay muchos otros todos los que hablan de que hay una nueva alianza por ejemplo dice Jeremías 31 haré con vosotros una nueva alianza y esas palabras no tienen ambigüedad una nueva alianza quiere decir que no es suficiente la alianza con Moisés punto y tanto en Jeremías como en Ezequiel aparece una palabra fundamental que es la palabra corazón la palabra corazón ¿cómo aparece esa palabra? mira la palabra corazón aparece de esta manera escribiré mi ley en sus corazones o como dice Ezequiel os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo que nos está indicando eso del nuevo corazón que es lo mismo que pide David en el salmo 51 51 según la numeración de la Biblia 50 según la numeración de la liturgia de las horas oh Dios crea en mi un corazón nuevo crea en mi un corazón nuevo renuevame por dentro con espíritu firme corazón y espíritu ahí están entonces ¿qué era lo que le faltaba a la ley de Moisés? que la ley de Moisés no alcanzaba a transformar el corazón ¿y qué significa transformar el corazón? esa es la obra propia del espíritu esa es la revelación que va a venir con el Nuevo Testamento ¿y en qué consiste? consiste no en añadir unos preceptos sino en cambiar el corazón ¿cómo se puede describir ese cambio del corazón? el cambio del corazón se puede describir como una manera distinta de amar es un amor renovado por el bien aunque sea arduo y es un discernimiento y una capacidad de rechazo hacia el mal aunque sea atrayente eso es lo que va a traer la nueva alianza la nueva y definitiva alianza esa que celebramos en cada misa la nueva alianza este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna esa sangre esa alianza nueva y eterna que es lo que va a hacer hace un cambio en el corazón es decir que yo ame con tanta intensidad del bien que lo prefiera aunque sea arduo y que consiguientemente yo distinga y rechace con tanta fuerza al mal como para que no tenga poder en mi y estamos hablando del mal aunque sea seductor ahí si se cumple la auténtica alianza hay varios textos del antiguo testamento que anunciaban esa realidad por ejemplo ese texto de Isaías que dice que habrá una convivencia maravillosa que se describe con metáforas ¿no? habitará el lobo con el cordero la criatura meterá la mano en el agujero de la serpiente es decir habrá una armonía ¿por qué habrá una armonía? esa armonía está indicando la renovación de todas las cosas que se da por esta razón la causa eficiente es la causa eficiente es porque 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 me conocerán todos porque me conocerán todos o sea que la nueva alianza lo que trae es una especie de conocimiento interior lo mismo tenemos en Jeremías ya no tendrá que decir el uno al otro conoce a tu señor porque todos me conocerán del más pequeño al más grande y la experiencia la palabra el término conocimiento no está indicando ahí algo simplemente intelectual es como el conocimiento experiencial por ejemplo si yo le pregunto a usted ¿usted sabe lo que es una buena amiga? muy probablemente todos diremos sí yo sé lo que es una buena amiga un buen amigo una buena amistad ¿por qué lo sabe? ¿lo leyó en un libro? no seguramente no es esa la razón por la que usted diría sino que usted diría yo he tenido buenos amigos yo he tenido buenas amigas yo sé lo que es una buena amiga porque yo he tenido buenas amigas ese es el tipo de conocimiento experiencial llamado por santo tomás conocimiento por con naturalidad es el conocimiento como por experiencia entonces el espíritu santo nos da un conocimiento por con naturalidad con la realidad divina un conocimiento que no se puede alcanzar con la sola fuerza del razonar humano esto se nota especialmente en los pasajes que aluden al dolor de Cristo observe que en varios pasajes de los evangelios se dice que Cristo les hablaba abiertamente sobre su sufrimiento y sobre la cruz y dice y ellos no le entendían nada y en otro lugar dice no solo que no le entendían sino que les daba miedo preguntar que clase de miedo les daba miedo porque no querían despertar no querían salir de su burbuja de su ilusión y su ilusión cual era la ilusión era después de tanto dormir mal después de tanto comer mal después de tanto atender a tanto enfermo que el día que no llega un enfermo llega un proceso después de tanto sufrir espere tantico llegamos a Jerusalén y cuando lleguemos en Jerusalén se reparte la torta del poder ellos tenían eso metido para ellos era el Israel de esta tierra la Jerusalén de esta tierra solo tenían aquí y aquí metido tanto que Cristo resucita imagínese semejante noticionón resucita Cristo y estos se encuentran con Cristo resucitado ya saben que si resucitó y le dicen ahora si ahora si vamos a restaurar el reino ellos tenían esa obsesión no entendían a los discípulos de Maús les dice que necios y torpes sois para entender las escrituras y después del pasaje de Maús allá en el capítulo 24 de San Lucas cuando aquellos discípulos se reúnen con el resto de la comunidad se vuelve a aparecer Cristo y ellos no terminan de creer y todavía siguen pensando que es un fantasma y le dieron un pedazo de pescado pero así como para ver que va a hacer con ese pescado no le creían mucho así se lo comió tú si viste que se lo comiera se lo comió se lo comió pero no terminaban de creer entonces dice San Lucas entonces les abrió el entendimiento eso es lo que uno necesita y eso es lo que hace el espíritu que Dios le abra a uno el entendimiento para comprender por ejemplo que es infinitamente mejor sufrir con él que gozar sin él si uno llega a entender eso tiene la gracia del espíritu obrando en vivo mucho mejor es sufrir estando con él que pasarla bien pero estando sin él eso no lo entiende mucha gente entonces se necesita esa gracia del espíritu entonces vamos a presentar aquí cuál es la revelación que viene con el Nuevo Testamento cuál es la revelación que viene con el Nuevo Testamento pues es la que llega en primer lugar a través de Cristo nuestro Señor esa revelación la podemos sintetizar en unos 4 o 5 puntos que Dios nos ayude un primer punto que resulta absolutamente incomprensible es aquello que dijo Cristo la preferencia por servir y la preferencia por dar el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir la preferencia por servir el que quiera ser el primero que sea el último ¿quién entiende eso? eso no se entiende fácilmente entonces la preferencia por servir y la preferencia por dar San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles cita como frase de Cristo una que no aparece en los Evangelios hay más alegría en dar que en recibir entonces el primer punto es ese servir dar eso trae el Nuevo Testamento eso trae el Nuevo Testamento es el primer punto una gran novedad no se entiende a uno le encanta que le sirvan espontáneamente los niños prefieren recibir recibir donde se ve que los niños necesitan redención esas ideas pues astutas pero tontas de Juan Jacobo Rousseau el hombre nace bueno la sociedad lo corrompe no, no nace bueno no nace bueno no venga con esas historias ¿dónde está el niño que a menos que se le eduque tenga la iniciativa desde sus primeros actos voluntarios de dar no, el niño quiere es acumular los niños tienen cierto sentido de la justicia eso también se ha demostrado eso si tienen y también hay animalitos que tienen un cierto sentido de la justicia bueno ¿cómo se detecta que un niño tiene sentido de la justicia? bueno hay unos experimentos que lo demuestran por ejemplo usted reúne en un salón niños pequeños digamos unos cuatro niños pueden ser dos niñitos y dos niñitas y entonces a uno de los niños usted le da un caramelito suelen gustarle los dulces luego a la niña niña número uno le da otro caramelito al niño al segundo niño usted le da cinco caramelitos y a la otra niña le da un caramelito si son niños muy pequeños no saben contar pero no se sienten bien uno uno cinco y uno no se sienten bien ellos sienten que hay algo ahí que no funciona y pueden ser pequeñiticos pero ya tienen un sentido de la justicia es decir aquí hay algo que no está bien entonces hagamos otra prueba al primer niño le damos cinco caramelos al otro cinco a este o esta uno y al otro cinco o sea exactamente al revés de la vez pasada entonces usted le da esos caramelos así y aunque se muestran felices por sus caramelos se sienten un poco raros de que el otro haya recibido solo uno y cuanto mayor sea la diferencia más raro se sienten o sea los niños tienen un cierto sentido de la justicia un cierto sentido de la justicia un experimento que es muy poco ético es por ejemplo si se regana si se regaña a un niño sin que haya motivo los demás niños se sienten completamente perplejos en cambio si se regaña al niño estamos hablando de regaños blandos no acuérdese que estamos en una época mucho respeto a los niños en cambio si se regana se regaña al niño y había hecho algo los demás niños no muestran extrañeza o sea que los niños si tienen cierto sentido la justicia y lo mismo con los premios si hay un pequeño salón de clase con un grupo pequeño de niños y entonces bueno hoy vamos a darle un premio muy especial a la niña Adriana Adrianita este premio es para ti felicitaciones aplaudan todos y tal vez si aplauden pero se sienten un poco raros y no saben por qué por qué se le está dando ese premio a ella o sea que si existe un cierto sentido de justicia lo que no existe es esto esto de servir y de dar eso no existe eso no existe por ejemplo que el niño tome la actitud desde sí mismo de dar de desprenderse de lo suyo a menos que haya como una injusticia muy clara que es posible que ahí se presente eso no se da entonces se necesita una luz una gracia especial del espíritu para poder descubrir la belleza del dar que tiene sentido dar y fíjense que nuestras vidas como religiosos como religiosas son vidas consagradas a dar dar amor dar consuelo dar compañía dar ánimo dar escucha dar eso lo trajo Cristo servir dar segundo el perdonar y el perdonarse es una novedad es una novedad es decir el perdón por gracia perdón por gracia esa es una novedad que Dios regale el perdón que no haya que comprarlo y que yo pueda perdonar a la otra persona eso es muy muy difícil de entender y realmente sigue siendo difícil para nosotros porque nosotros seguimos teniendo una naturaleza humana herida por el pecado tercero el nuevo testamento trae también una novedad en la cercanía es el Dios Abba subo a mi padre y a vuestro padre le dice Jesús a María Magdalena en el Evangelio de Juan subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios mi padre mi padre que está en el cielo padre nuestro nos enseña a Cristo a orar esa cercanía ese espíritu de hijos eso solamente lo da la acción del espíritu entonces el Dios padre es una novedad del antiguo del nuevo testamento Dios padre una novedad radical una cuarta novedad que aparece en el nuevo testamento es la novedad de la santidad bueno uno puede decir espérate porque ya en el libro levítico se decía seréis santos porque yo el señor vuestro Dios soy santo y os he elegido para que seáis míos o sea que ya estaba ahí la santidad pero esa santidad aparecía más como una ruta que como una realidad ¿qué queremos decir con eso? pues mira mira esta frase de Isaías hay de mí soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros él tiene conciencia de su pecado vale la pena leer los primeros dos capítulos del libro de Baruc para darse cuenta de la conciencia que tiene el pueblo de que es un pueblo de pecados un pueblo de pecadores si 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 la legislación dice seréis santos porque yo el señor vuestro Dios soy santo y os he elegido para que seáis míos pero eso aparece como una ruta en cambio aquí aparece una santidad que podemos llamar una realidad de santidad que se nota en varias cosas por ejemplo Cristo resucitado el día mismo de la resurrección se aparece a los apóstoles sopla sobre ellos y les dice recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos imposible imposible esa frase en el Antiguo Testamento es decir que un ser humano tenga esa potestad eso no puede ser no puede ser eso es imposible y observe lo que nos dice el apóstol San Pedro en sus cartas que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina donde está eso por Dios en el Antiguo Testamento no existe la gente tomaba pañuelos que hubiera utilizado Pablo y sucedían milagros con esos pañuelos eran como reliquias eso dentro de la teología de las reliquias pues se cita siempre ese caso simplemente porque el cuerpo de Pablo de alguna manera había santificado esos objetos esos objetos tenían como esa especie de poder donde aparece eso en el Antiguo Testamento bueno si hay cosas parecidas uno puede decir que el callado de Moisés tenía algún poder uno podría decir que el manto de Elías tenía algún poder acuérdate que Eliseo toma el manto de Elías y golpea las aguas del Jordán y dice donde está el Dios de Elías y se separan las aguas así que lo que aparece en firme aquí es la participación en la santidad participación en la santidad la participación en la santidad se nota sobre todo en aquella frase de Pedro que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina pero hay varias otras expresiones del Nuevo Testamento que van en esa dirección no sabéis que sois templos del Espíritu Santo en donde en el Antiguo Testamento se le llamaba templo a una persona entonces esa es novedad que trae el Nuevo Testamento y que es revelación de Dios un quinto elemento que podemos mencionar como revelación es la comunión utilicemos el término griego la koinonia esta nuestra comunión dice ya la primera carta de Juan en el capítulo primero esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo que podamos vivir como hermanos que podamos reconocernos como hermanos y que de esa manera hagamos visible la obra divina en donde se nota eso en la súplica que hace Cristo al Padre que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado entonces la koinonia todas estas señales de revelación en el Nuevo Testamento son obra del Espíritu le dijo Cristo a Nicodemo hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu hay que nacer de nuevo y esto es lo que trae Cristo a sus apóstoles les enseña a servir a dar les enseña que han sido perdonados por gracia capítulo tercero de la carta a los romanos hemos sido justificados por gracia y mediante la fe tenemos una relación viva con Dios Padre estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios dice Pablo en Romanos 8 tenemos participación en la santidad hechos partícipes de la naturaleza divina dice San Pedro vivimos en koinonia esta nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo dice San Juan casi que de cada uno de ellos tomamos un pensamiento esto es de San Juan esto es de San Pedro esto es de San Pablo ese perdón por gracia pues lo viven todos pero especialmente hemos citado a San Pablo estas son las novedades y por eso en el Nuevo Testamento se revela Dios se muestra Dios esa revelación de Dios cambia cambia completamente el corazón hemos recibido un nuevo corazón somos herederos de una esperanza mejor tenemos una esperanza mejor dice San Pedro absolutamente precioso absolutamente precioso entonces volvamos a nuestro tema estamos en la dimensión teológica hemos hablado de que Dios se manifiesta en la creación y hemos mostrado que esa revelación en la creación quedó quedó bastante arruinada quedó bastante en penumbra quedó muy ambigua por el pecado y de ahí nos saca ¿quién? pues nos saca Dios por su bondad a través de la alianza el camino de la alianza el camino de la revelación esa revelación tiene varias fases está la revelación del Antiguo Testamento está la revelación del Nuevo Testamento pero la revelación del Antiguo Testamento se dirigía a la revelación del Nuevo Testamento San Pablo dice que la ley de Moisés fue como un pedagogo que nos iba llevando hacia Cristo la ley de Moisés adelantó cosas maravillosas estoy resumiendo pues esclareció los principios de la ley natural nos enseñó a obedecer nos orientó hacia la trascendencia pero la ley de Moisés no tenía la capacidad de cambiar el corazón para que nosotros deseáramos con tanto ardor el bien que prefiriéramos el bien arduo sobre el mal seductor eso no tenía el Antiguo Testamento por eso es necesario lo que Dios hizo y anunció ¿no? por ejemplo a través de Joel derramaré de mi espíritu sobre toda carne eso era indispensable sin eso no podíamos la revelación del Nuevo Testamento trae estos bienes y en estos bienes está lo que nosotros tenemos para presentarle al mundo ¿qué es lo que nosotros tenemos para hacer visible a Dios en el mundo? ser gente que sirve que da ser gente que perdona ser gente que lleva corazón y vida de hijos y por lo tanto no son mendigos no somos mendigos ni esclavos de las cosas de este mundo gente que vive en santidad así revelamos nosotros a Dios viviendo en santidad viviendo en fraternidad viviendo en coinonía así nosotros somos revelación de Dios así Dios llega a ser conocido para que el mundo tenga vida ahora hay que mencionar cuáles son los obstáculos cuáles son los frenos que impiden que se dé esa revelación bueno eso es lo que vamos a comentar en nuestro siguiente capítulo con la ayuda de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo